la diferencia usted puede en lo que acabo de lo que acabamos de hacer usted puede ver la diferencia entre la oración de un pastor y el rezo de una iglesia ok después les enseño cómo se ora bien como con miedo no estamos en la casa de su papá le habla a su papá con libertad con alegría he peleado la buena batalla he acabado la carrera he guardado la fe en este pasaje el apóstol pablo le dice a su hijo timoteo que así lo llama a mi hijo timoteo tres verdades que todo hijo de dios debe saber tres verdades la primera la vida cristiana es una batalla que se debe pelear si tú piensas que entrar al camino del señor es entrar a una religión seca monótona triste angustiante llena de religión estás totalmente equivocado esto es una batalla que hay que pelearla y se pelea cada día amén lo segundo que le dice pablo a su hijo timoteo es que la vida cristiana es una carrera que se debe acabar tú te entregas a jesús y comienza el proceso en tu vida ya eres salvo pero se inicia un proceso de transformación es una carrera que tú tienes como objetivo no ganar sino acabarla alguien me está entendiendo eso no se trata del que gane del que más haga del que más obtenga se trata de llegar al final a ti te premian por llegar al final tú puedes empezar hoy a correr a una velocidad impresionante te pasas a todo el mundo te conviertes en la persona más importante de tu iglesia pero si bajas la velocidad y no llegas no hiciste nada diga que está a su lado no pasa nada eso es mejor darle diga conmigo esa frase de alta filosofía esquinera diga darle y darle y darle siempre aquí la clave es acabar la carrera que llegue que llegue con la lengua afuera que me golpearon que me hicieron que pero llegue no sea que alguno la pasó bueno en la carrera pero no llegó diga que está a su lado tienes que llegar y la tercera verdad que el apóstol pablo le dice a su hijo timoteo es que la vida cristiana es una fe que se debe guardar hasta que produzca el fruto la vida cristiana es una fe que se guarda comienza pequeña como un grano de mostaza tú la cultivas y después te ocupas de cuidarla día a día de todo lo que pueda venir en contra de ella hasta que dé el fruto tú y yo debemos tener la seguridad que en medio de las luchas que enfrentamos que en medio de los retos que la vida nos da y en las esperas de nuestra fe vamos a vencer diga conmigo yo voy a vencer necesitamos llegar al final de la carrera habiendo vencido y hoy específicamente veremos porque tenemos que estar seguros que vamos a vencer tú no te puedes levantar un solo día con la duda de si vas a vencer o no tú te puedes levantar todos los días con el ánimo en el piso te puedes levantar todos los días con enemigos hasta no más poder tú te puedes levantar con el peor panorama pero si tienes la seguridad que la victoria es tuya tú te vas a reponer y vas a levantar tu vida hasta el punto de gloria que dios lo ha determinado es que paso con el aplauso tan triste estamos en san felipe neri aquí o que los hijos de dios somos gente de fe si diga conmigo somos gente de fe de una fe persistente de una fe desafiante de una fe que a veces es sufrida pero peleada peleamos por nuestra fe nos mantenemos mirando al invisible sabemos que todo lo que podamos recibir de dios será por fe que lo obtengamos no hay otra forma de sacarle algo a dios es por fe para que sea para gloria de él es por eso que tú tienes que cuidar tu fe porque en tu fe está tu victoria si dejas que tu fe sea opacada y engañada podrías estar perdiendo el tiquete hacia tu milagro el diablo sabe esto el diablo sabe que la fuerza tuya es tu fe el diablo sabe de tus debilidades sabe de tus incapacidades sabe lo que tú no has podido hacer y lo que has hecho mal pero el diablo también sabe que si tú te llenas de fe tu fe superará todos tus faltantes y podrás obtener aquello que dios ha prometido para ti alguien dígame satanás trabaja con estrategias para atentar contra tu fe cada que te levantas a pelear tu batalla de la fe el diablo tiene estrategias contra tu fe no es sólo contra ti es contra tu fe si acaba tu fe te demuele a ti te manda al piso qué estrategias le voy a contar algunas satanás siempre va a tentarte con el pecado para qué para abrir puertas por donde él pueda entrar y destruirte cada debilidad tuya y mía es una puerta que se abre por donde él entra para robar lo que dios me quiere dar satanás te envía a dardos de fuego para incendiar tu corazón con la duda te inyecta duda te manda a dardos de fuego te hace ver que no es posible y ese es el juego de la fe la fe se mueve sobre las evidencias de que es imposible que se logre cuando es imposible significa que estamos en el buen camino en el camino de la fe en el camino del dios que llama las cosas que no son como si fueran por eso el diablo va a tratar siempre de mostrarte que no es posible pero cuando tú te des cuenta que no es posible estás dándote cuenta que es espiritual y que dios te va a ayudar que dios te va a dar la victoria satanás siempre te enviará mensajeros que profeticen tu derrota y no vendrán con cachos y cola vendrán con actitud de amor y de afecto te sobarán el saco y te dirán pobrecito tranquilo no se puede es el diablo que te está hablando a través de tu mamá no diga eso padre de mi sacrosanta madre no su sacrosanta madre es muy bella pero si se descuida a la viejita la va a usar si usó a pedro para tratar de dañarle a jesús su camino a la gloria usa su mamá también tu hijo tu esposo tu esposa y si se descuida hasta el pastor flojo que no tiene fe te daña la fe de lo que tú estás creyendo gente que viene a profetizar tu derrota esa gente viene de parte del infierno viene de parte del diablo no mires la persona mira al diablo la persona no tiene la culpa la persona inocentemente está hablando inocentemente está siendo instrumento del diablo pero inocentemente te puede dañar tu fe por eso que cuando alguien abra la boca delante de ti a profetizarte algo contrario a lo que Dios dice no lo escuches que no no te agradezco mucho hermano pero me parece que no es respetuoso lo que dices tú yo no te respeto a ti como persona tú no estás respetando mi fe quédate calladito que te veo más bonito y déjame tranquilo porque estoy luchando contra una fe estoy luchando contra un milagro que se me quiere resistir y lo voy a jalar necesito tener el ambiente y la gente adecuada alguien dígame otra de las tácticas del diablo es que te va a mostrar la victoria de los infieles para que tú te amargues te va a mostrar gente peor que tú recibiendo más fácil que tú lo que tú no has podido recibir por fe ¿alguien está entendiendo eso? eso lo hace para amargarte para que te amargues contra Dios para que te amargues contra la palabra para que te amargues contra la fe para que te amargues contra el que te predica porque entonces el diablo te dice mira no da resultado el otro lo hace mal el otro lo hace contra Dios y le da resultado y tú ahí esclavo de la oración y no te da resultado esa es una estrategia del diablo para amargarte pero la Biblia es clara ellos tienen su victoria por unos momentos pero su fin es un camino de muerte por el cual van a sufrir mientras que nosotros vamos despacio, despacio pero a paso firme en el paso exacto de nuestro Dios y la victoria vendrá y vendrá segura y vendrá para bendición nuestra alguien dígame allí no se queda Satanás sigue más Satanás usualmente trata de desgastar tu fe para que tú abandones la lucha te va demoliendo no te dice deja eso sino que te va desgastando un golpe que te dice que no es realizable te acomodas sigues caminando otro golpecito otra llamada otra cartica otra cosa una palabra mal interpretada y todo eso va dañando tu fe que es lo que el diablo está haciendo está tratando de desgastarte de a poco hasta que tú abandones la lucha y te resignes a las miserias que te da la vida y renuncies a las glorias que el cielo te ha prometido Satanás te infunde temor para que te ridas mueve sus piezas para generar en ti temor porque el temor es la antítesis de la fe cuando tú tienes temor pierdes el coraje espiritual a ese coraje espiritual llámelo fe confianza en Dios entonces el diablo te va a crear miedos no solo es que no vas a recibir el milagro sino que la consecuencia será esta y aquella y viene lo otro y en un solo instante si tú no dejas que tu mente sea controlada por el Espíritu Santo te pinta un panorama de destrucción absoluta te llega una carta del gobierno y te dice debes pagar cinco mil dólares inmediatamente el diablo funciona con temor cinco mil dólares van a quitar la casa van a quitar el carro será que me quitan será que me pasa esto y viene toda una cantidad de temores que si tú no lo paras al diablo terminas creyendo que eso es fatídico y tú estás hecho para pagar mucho más de cinco mil dólares tú estás hecho para hacer cosas muy grandes lo que pasa es que tú no te has dado cuenta yo te estoy avisando tú estás hecho para cambiar el mundo entero en el poder del Espíritu de Dios ninguna circunstancia es más grande que el Dios que habita dentro de ti el diablo espera que tú te rindas que tú por desgaste digas no más otra de las tácticas del diablo es que el diablo trata a toda costa de aplazar tu victoria para que tú desistas el diablo ve que el cronograma del cielo está para tal día y comienza a aplazar a aplazar a crearte baches en el camino para que tú le des espera a tu milagro y lo que debería hacer para hoy para mañana tú lo aplazas para pasado mañana el diablo lo hace por una razón porque sabe que cuanto más se aplace la victoria más se desgasta tu fe diga que está a su lado yo no voy a desistir yo no sé cuál es el tiempo de tu milagro pero yo sí sé lo que le enseña el tiempo de tu milagro es el tiempo perfecto Dios nunca llegará tarde no es hispano ni llega 15 minutos antes no es canadiense Dios sabe cuando hay que llegar otra estrategia del diablo es que él te abre caminos alternos para que te extravíes del propósito o sea tú vas por una senda y ves que no da resultado y Dios te ha dicho sigue caminando mira al invisible inmediatamente el diablo comienza a abrirte caminos alternos y si lo hacemos por aquí tengo una idea genial te dice un amigo oh mira yo conocí a uno que lo hizo asá y entonces aparece ya no el problema de persistir en un camino sino de escoger entre varios caminos y eso es grave para ti tú no puedes dejar que el diablo te presente un plan B tú no necesitas un plan B el plan de Dios es el plan A el único en el que tú caminas aunque no veas nada tú no puedes estar cambiando de panorama cada que alguien te presente una nueva visión tú tienes la visión que Dios te ha dado en ella te mueves en ella aparentemente te mueres tú sabes que no te morirás tú sabes que de ahí viene tu victoria que al final Dios te levantará y te dará la victoria no aceptes planes de segunda mano apláudale con gozo a su señor Satanás te pone a su alcance premios de consolación para que renuncies a la victoria absoluta él dice ese hombre esa mujer lo va a obtener todo va a conquistar lo que está esperando entonces el diablo se dice como hago como hago no lo puedo extraviar no lo puedo sacar de camino que hago que hago y dice aquí no hay sino otra le voy a sacar antes de tiempo un premio de consolación entonces él cree que ese es el premio y se queda con él y se olvida de lo que está detrás cuando tú le estás pidiendo algo a Dios pídeselo concretamente que tú sepas qué es lo que viene de Dios y qué es lo que no viene de Dios yo he contado una historia que nos pasó en Colombia hace años hace tal vez más de 25 años había un congreso de pastores en la costa colombiana yo no fui y se fue el pastor de la iglesia donde yo estaba yo era parte del pastorado pero él era el jefe y él se fue con la esposa yo fui el único que no fui cuando venían de vuelta del congreso se varó un bus que era nuevo se varó como seis veces entonces para uno de los pastores dijo Señor en el nombre de Jesús mándanos un bus para llevar al menos los niños hasta el pueblo más cercano ok ¿está buena la oración o no? ¿está? al ratico para una volqueta ¡trán! ¿qué pasó? oh que aquí este bus varado y los niños ya están quemaditos en la colita está ¿qué hacemos? dijo el de la volqueta monte ahí las mujeres y los niños que yo los llevo ¿qué estaban pidiendo? ¿y qué les llegó? o sea yo sé la diferencia entre una volqueta y un bus se montaron en la volqueta unos kilómetros más adelante se le rompieron los frenos a la volqueta y la volqueta se fue a un abismo murieron varios pastores ¿qué pasó? le pedimos a Dios algo y el diablo nos aparece con un premio de consolación si tú le estás pidiendo a Dios algo yo te voy a hacer claro como suelo ser Dios no es tarado Dios sabe lo que tú necesitas y cuando tú le estás pidiendo algo recibe lo que Él te manda si no viene con el sello de lo que tú estás pidiendo no viene parte de Dios Dios no manda cosas a la mitad Dios tiene todo para hacerlo todo en perfección alguien dígame el diablo puede ponerte premio de consolación no pero al menos tengo esto no al menos no yo voy es por lo mío por toda mi herencia no al menos al menos no es todo lo que Dios me ha prometido Satanás sabe que tu fe persistente terminará por darte aquello que tú estás esperando de Dios Satanás lo sabe Satanás sabe que si tú te mantienes sin hacer nada pero firme en la fe lo obtienes diga conmigo sé que voy a vencer no pero dígalo dígalo con ánimo sé que voy a vencer cuando dices eso piensa en tus problemas piensa en tus circunstancias económicas en tu salud en tu familia en tu propósito en el ministerio que deseas en lo que estás anhelando en el proyecto de familia en todo lo que quieras y di conmigo sé que voy a vencer pero la pregunta clave es por qué yo sé que voy a vencer por qué le voy a dar siete razones por las que usted tiene que estar seguro que va a vencer la primera sé que venceré pues Dios me ha amado hasta el punto de dar a su hijo por mí mírese así arrégle la camisita saquito hágase así y diga me aman diga diga me aman hay gente que no fue bien amada desde niño y no puede entender que lo amen desde el cielo no puede entender que el padre lo ame tanto que entregó a Jesús la gente cree que el padre dio a Jesús para crear una religión no el padre dio a Jesús para salvarte a ti tú eres de alta estima para él es más siendo muy objetivos como lo he dicho en otras ocasiones si Dios le toca poner en una bandeja en una balanza tu vida y la de Jesús dice vale más la de este hijo que la de Jesús que Jesús muere y yo lo salvo a él alguien dígame pastor es una herejía no, no es una herejía cuando Dios dijo que muera uno que muera Jesús pero sálvemelo a él y pensaba en ti ahora el padre tampoco es que sea sea retrasado como lo decía ahora él sabe que el hijo solo vence que él en él está toda la plenitud de la deidad que todo fue hecho por él y para él y él va a vencer para que tú venzas y por eso no importa que él vaya a la cruz él fue a la cruz para que tú tengas victoria Dios te ama entiéndelo así tú mismo no te ames Dios te ama así tú no lo ames a él él te ama Romanos 8 37 dice en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó en todas las circunstancias hay una victoria para ti porque el que maneja los hilos del universo es tu papá te ama por eso vas a vencer Dios no es Dios de derrotados ey alguien dígame porque hay mucho evangélico derrotado y le quiere atribuir a la humildad la derrota de su poca fe dedito así dedito así diga conmigo como no tienen fe y no tienen fuercita por allá como digo yo como dicen los montañeros fuercen el arreempujadero entonces aplican a esa falta de fuerza dicen es que soy muy humilde usted es lo que es un religioso engreído que nos quiere venir a decir que tiene más humildad que nosotros porque no tiene la fe para pelear por lo que nosotros peleamos no, diga conmigo así con seriedad diga no los cristianos somos hijos de Dios a quien Dios ama profundamente y estamos hechos para vencer Dios lo hizo todo para que yo sea más que vencedor no para que sea un derrotado y me ponga el manto de humildad para cubrir mi derrota ese no es el plan del Dios del cielo me estoy enojando diga que está a su lado ese no es el plan del Dios del cielo porque sé que voy a vencer sé que voy a vencer pues Jesús venció a Satanás y con él venció la muerte si fue capaz de vencer la muerte y venció al diablo como no voy a vencer yo un problemita que tengo aquí en la tierra usted lo ve grandote porque como usted se ve tan pequeño para usted el problema es grande pero cuando miras a Jesús hasta la muerte se vuelve pequeña el diablo se vuelve un juguetico de Dios pequeñito, insignificante el asunto es que cuando confiamos en nuestra fuerza pensamos que es nuestra fuerza la que nos va a dar la victoria y en los mejores de los casos decimos yo tengo la capacidad y Dios me ayuda Dios no es tu ayudante despierta papito diga que está a su lado así con cariño despierta papito si es mujer le dice mamita ok Dios no es tu ayudante respeta a tu Dios tú puedes ser ayudante de Él si Él quiere usarte si Él quiere porque Él no necesita que nadie le ayude Él solo quiere compartir su gloria con seres humanos y nos permite trabajar con Él en lo que Él puede hacer solo pero escúchame no necesitamos que Dios nos ayude porque en Él vivimos y somos y nos movemos porque todo lo que somos es de Él que lo recibimos porque Él es la fuerza de nuestra vida a tal punto que cuando analizo mi vida y me doy cuenta que soy incapaz y que soy débil para lograr lo que tengo que lograr Él me dice diga el débil fuerte soy con poder del Señor en su fuerza está mi fuerza en su poder está mi poder en su victoria está mi victoria si venció la muerte yo puedo vencer cualquier cosa que me venga en la vida alguien dígame Hebreos 2.14 dice así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre Él igualmente participó también de lo mismo para anular mediante la muerte el poder de aquel que tenía el poder de la muerte es decir al diablo el diablo está anulado diga conmigo anulado el diablo molesta a incautos y a gente que no tiene fe él siempre va a tratar de hacer el lance pero él sabe que va perdido con un hombre y una mujer de fe cuando él ve un hombre y una mujer de fe no está viendo ese hombre no está viendo esa mujer a él le viene un recuerdo profundamente catastrófico le viene a la mente Jesús le viene a la mente el momento de la tentación donde Jesús no sucumbió le viene a la mente la cruz donde el diablo pensó que ganaba pero después de ver la cruz se acuerda de la resurrección y se acuerda de que fue derrotado cuando Dios pone en ti la fe es Dios mismo quien está actuando en ti porque en ti habita corporalmente también ese poder de la deidad dice la palabra que en las promesas de Dios esas promesas nos han hecho participantes de la naturaleza divina así que no soy yo no es mi fuerza no es mi capacidad es él en mí y lo dice la palabra haciendo él en vosotros lo que es agradable a él mismo por Jesucristo él lo hace dígalo así él lo hace dígalo así como con sobrado mira que está en su lado dígale él lo hace así así pero como sobrado no bien él lo hace tercero porque sé que yo venceré sé que venceré pues soy una nueva criatura nacido por el Espíritu y vivo y venzo solo por fe cuánto aquí son nueva criatura algunos no saben mucho de eso ni en las iglesias hablan del nuevo nacimiento y creen que el nuevo nacimiento es que se matriculó en la iglesia y se bautizó no estamos hablando de un nuevo miembro de una religión estamos hablando de una nueva criatura una persona que nació de nueva por el Espíritu de Dios y en esa vida que tú tienes ahora que es espiritual se vence solo por fe si tú tienes la fe tú vences si no tienes la fe puedes tener dinero puedes tener capacidad puedes tener recomendaciones humanas nada de eso te sirve en la vida espiritual se vence estrictamente por fe y mientras yo mantenga mi fe firme voy a vencer primera de Juan 5 4 dice porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo cuantos quieren vencer cuantos han nacido cuantos han nacido de nuevo levanten una fotito una fotito para los que han nacido ok perfecto escúcheme todo el que es nacido de Dios vence pero escuche lo que dice la segunda parte y esta es la victoria que ha vencido al mundo nuestro dinero esta es la fe que ha vencido al mundo nuestras influencias no no que dice que es lo que ha vencido al mundo nuestra fe mientras tú tenga fe tú vas a vencer puedes estar en los rines como digo yo puedes estar caído puedes estar noqueado mientras tenga fe de ahí te levantas porque podemos estar aparentemente destruidos en todo pero estamos afianzados en la fe de Jesús Él nos va a levantar diga conmigo con firmeza Él me va a levantar si estás en un problema di conmigo esto no va a ser para siempre si estás en medio de una aflicción diga esto también va a pasar por tu fe por eso cuida tu fe mantén tu fe como el más grande tesoro todo lo que te atente contra tu fe ciérralo de tu vida quítalo de tu vida sea amigo sea familiar sea quien sea para afuera necesito mi fe hasta un predicador que te robe la fe sácalo no lo escuches si yo no te doy fe no me oigas porque tu victoria no está en que tengas la ayuda o la aprobación mía tu victoria está en que tengas la fe de Dios en ti cuatro ¿por qué sé que venceré? yo sé que venceré pues yo mismo soy una expresión de Dios para los hombres eso golpea la religión dígalo primero dígalo y después lo piensa porque pongo a pensarlo usted ahí me dice dígalo primero yo soy una expresión del amor de Dios para los hombres si le parece raro léalo en la Biblia 2 Corintios 2.14 gracias a Dios que en Cristo siempre nos lleva en triunfo diga conmigo en triunfo diga conmigo en triunfo explica como dice y que por medio de nosotros manifiesta en todo lugar la fragancia de su conocimiento se lo voy a traducir al estilo mío ahí está diciendo que nosotros tenemos el triunfo es decir somos vencedores que es la victoria de un hijo de Dios para Dios es el perfume que él le arroja al mundo Dios quiere mandar su perfume para que los hombres le huelan a él que hace para que los hombres huelan a lo que huele a Dios te da la victoria a ti porque tu victoria es el perfume que habla de él tu victoria le dice al mundo como ama a él como restaura a él como bendice a él como respalda a él por eso tú vas a vencer porque tu victoria está directamente comprometida con el honor y el nombre de tu Dios alguien dígame si tú llegases a fracasar fracasaría Dios tú vas a vencer porque Dios te ha puesto a ti como un olor fragante ante los hombres tu vida debe producir respeto admiración ganas de buscar al Dios que tú profesas tú vas a vencer porque el amor de Dios se le expresa al mundo de muchas formas pero en el lugar particular de tu vida el amor de Dios se expresa en ti la carta que Dios se ha jugado para mostrar el amor eres tú si tú no estás operando el amor de Dios se bloquea es más Dios podría hasta haber dado a su hijo mandar ángeles hacer milagros si tú no dejas que el amor fluya todo tu testimonio dañaría lo que Dios está haciendo por eso diga que está a su lado en la jugada diga en la jugada Dios cuenta contigo sexto quinto perdón muy acelerado aceleración profética llama esto quinto porque sé que venceré sé que venceré por una razón sencilla porque la Biblia dice que la victoria es del Señor diga conmigo la victoria es del Señor es Dios el que determina la victoria de todo ser humano en la tierra el Dios que yo amo al que yo sigo en el que yo estoy creyendo al que le oro cada día es el Dios que da la victoria y si yo estoy cerca de él voy a tener su victoria proverbio 21 31 dice se prepara el caballo para el día de la batalla pero la victoria es de quien es del Señor o sea los seres humanos nos preparamos hacemos planes conseguimos alistamos todo para ganar al final no no te olvides que la victoria la da es él no tú hay un tratado que daban por allá cuando yo era un niño lo entregaran lo podían a uno de muchachito entregar en la iglesia en la calle estoy hablando de que hace cuanto cuando yo era un niño hay como 15 años no no hace casi más de 40 porque es hombre pero era un tratadito que uno repartía en las calles entonces ese tratado yo me acuerdo que era muy lindo que era como una tira cómica usted lo abría y decía se llamaba como que era Pedro o Juan el tipo este es Juan y entonces escribe Juan es un hombre que estudió es un hombre que tiene dinero hace ejercicio se alimenta bien y todo estaba perfecto se casó con una gran mujer tiene tantos hijos Juan es un hombre exitoso vino a pasar el último pero Juan se murió entonces ahí el mensaje decía ojo que tú podrías estar preparando todo en la vida y la vida te puede acabar tú podrías estar preparándote para la victoria y se te olvida lo más esencial que sin Dios no hay victoria sin Dios pueden haber derrotas alegres pero no victorias hey ¿alguien entendió eso? derrotas alegres eso anótelo ahí anótelo ahí para que lo ore estoy alegre pero eres un derrotado no pasa nada si no tienes a Dios de tu parte mientras que si Dios está contigo ¿quién contra ti? podrías estar llorando en el desespero más tremendo pero si Él está contigo tú sabes que vas a vencer tú sabes que esa circunstancia va a cambiar tú sabes que Dios te dará la victoria porque la victoria es solo de Él los hombres se mueven los políticos se mueven el dinero se mueve todo el mundo cree construir la victoria y mientras ellos crean victorias humanas sus vidas son una verdadera una verdadera derrota y un desastre mientras que los que estamos en Jesús sabemos que la victoria no la da Él dígalo así dígalo internamente diga mi victoria me la da el Señor ahora te digo calladito sin que nadie sepa si la victoria te la da Él ¿dónde debes estar todos los días? pegadito a Él si tú sabes que Él es el de la victoria vamos a suponer le dicen a uno vea vamos a apostar a los caballos ¿alguna vez aquí alguno fue apostador? espero que ya no lo sea ok pero si alguno fue apostador vamos a imaginar nos vamos para ¿cómo se llama el? Woodvine ok Woodvine Center ok vamos a apostarle a los caballos allá entonces imagínense llego yo que no sé de eso ni pigo digo ¿cuál es el jinete? ¿el que corre o el que ve encima? yo no sé nada y entonces ¿a cuál le vamos a apostar? bueno yo tengo aquí mil dólares para tirarme en este ratico mil dólares vamos a tirárnoslo aquí en el Woodvine Center ok pues no andas ahí diciendo el pastor tenía mil dólares para tirarse en apuestas esto es un ejemplo no más ok y aparece y le digo Jorgito ¿a cuál le ha puesto? él me dice a Llego a Vieja que está allá número 8 Llego a Vieja ok el número 8 le pregunto a Cristian Cristian ¿a cuál le ha puesto? al desenfrenado número 7 ok y estamos en ese en ese debate cuando se aparece un tipo y me dice vea venga le digo eso está cuadrado ya va a ganar la Polinesia la número 3 está cuadrado ¿está seguro? seguro esa gana esa es la vencedora ¿a dónde cree que pongo la plata yo? ¿a dónde cree que pongo? dígame ¿a dónde cree que pongo la plata? Jorgito te quiero mucho hermano pero abras así que no lo quiero ver vaya ¿cómo era que llamaba la de él? llegó a Vieja hay poder ¿sabe qué hermano? Dios le bendiga si llegó a Vieja hermano ¿sabe dónde pongo el dinero? donde yo sé que va a ganar y mientras todo grita ¿qué sale? no llegó a Vieja eche para adelante yo sé cuál gana igual es en la fe tú ya sabes quién es el vencedor el rey de reyes señor de señores tú has ganado con él tú le has apostado tu vida a él deje que el otro grite que el otro hagan bulla que los otros se desgasten tú siéntate a tomarte tu café y espera que te llegue lo tuyo tú ya sabes quién gana en esta carrera sólo gana uno se llama Jesús de Nazaret y él te da la victoria a ti juégatela por él sexto ahora sí ¿por qué sé que voy a vencer? sé que venceré pues no depende de mi fuerza sino de su misericordia es de el que tiene misericordia la victoria si Dios tiene misericordia de alguien puede ser la persona que tú más odies va a ganar puede ser la persona que la religión no apruebe va a ganar puede ser una persona que no te cae bien va a ganar porque no es por fuerza es por su misericordia así lo dice la Biblia Romanos 9 16 así que no depende del que quiere ni del que corre sino de Dios que tiene misericordia esto significa que no te esfuerces esfuérzate en la gracia esfuérzate sabiendo que Dios es bueno esfuérzate sabiendo que Dios te va a bendecir pero nunca olvides que no depende de ti depende de que Él es bueno para siempre su misericordia el diablo te va a decir tú no puedes vencer porque tú has fallado porque tú has cometido errores porque tú has pecado no depende de tu grandeza y de tu capacidad depende de su misericordia ve y busca la misericordia ve y humíllate ve y pide y le ayuda dile Señor te he fallado y vas a ver que la misericordia de Él viene sobre ti y cuando esa misericordia viene tu victoria vendrá misericordia y juicio dos bandejas de la balanza y dice Santiago que se hará un juicio sin misericordia al que no tiene misericordia o sea que es mejor tener misericordia pero después dice y la misericordia triunfa triunfa sobre el juicio si tú haces un juicio sobre tu vida y ves que no calificas para tu victoria te queda una opción aférrate a la misericordia ve y dile Señor ayúdame yo puedo no puedo yo te he fallado te pido te arrodillas deje tantas cosas y es por una victoria yo hago lo que sea mucho más ante un Dios lleno de amor Padre perdóname no pude no te di la medida te fallé te he fallado Señor ayúdame y la misericordia de Él vendrá porque tú debes aprender que no es porque tú sacaste 10 en todas las notas es porque Dios tiene misericordia de ti y esa misericordia que nos da la victoria es la que nos da el poder para caminar rectamente porque la misericordia no es sólo para recoger a un caído es para capacitar a un caído te capacita te permite ir y vencer te permite volver a intentarlo sabiendo que Dios está contigo el diablo el diablo siempre tratará de atacar la misericordia de Dios sobre ti tratará de decirte que tú no te lo mereces que no es para ti que no puedes hacerlo pero Dios siempre tenderá la mano y te dirá yo tengo misericordia de ti y su misericordia es suficiente le repito este texto que me parece hermoso nunca lo olvides así que no depende del que quiere ni del que corre sino de Dios que tiene misericordia levante su mano diga conmigo yo sé que tiene misericordia de mí díselo díselo con pasión yo sé que tiene misericordia de mí dilo dilo no dependo de mí no depende de mí depende de ti Señor de tu misericordia gracias Padre porque sé que voy a vencer séptimo sé que venceré pues las circunstancias terrenales están determinadas a pasar el cielo y la tierra pasará todo aquí va a pasar aunque usted no lo crea el lago Ontario va a pasar la CN Tower va a pasar la highway va a pasar todo va a pasar aquí esto se va a acabar un día todo lo que esté en la tierra pasa hasta tu cuerpo todo va a pasar Apocalipsis 21 4 dice él enjugará toda lágrima de sus ojos y ya no habrá muerte ni habrá más duelo ni clamor ni dolor y explica porque las primeras cosas han pasado diga conmigo esto también pasará si estás en una adversidad en un tiempo difícil estás esperando la victoria tú puedes decir esto también pasará yo te pregunto cuántas veces has estado en caminos difíciles en la vida donde tú dices de esta no salgo le ha pasado a todo no ha pasado no cuánto le ha pasado y usted dice esto sí es esto fue el caos esto fue lo peor yo le pregunto pasó o no pasó pasó y muchas de esas cosas pasaron sin que tú tuvieras fe solo porque Dios tenía un amparo de la fe que un día ibas tú a tener por la fe al futuro que Dios veía en ti Dios sabía que tú un día ibas a obedecer Dios sabía que tú ibas a aceptar el reto de una vida gloriosa y por eso permitió que pasara todo y que tú permanecieras y si te ayudó cuando no lo conocías cómo no te va a ayudar ahora te va a ayudar ahora te va a socorrer ahora toda circunstancia por difícil que sea va a pasar que la muerte también va a pasar hasta la muerte será echado a un lago de fuego y los que estamos en Cristo no morimos así de claro no morimos cambiamos de estado nos vamos a encontrarnos con nuestro papá nos vamos a la casa de nuestro padre se nos acaba el dolor de cargar un cuerpo que tiene vicio dentro de sí mismo que no nos permite hacer totalmente libres la muerte es una expresión de la libertad de Dios para sus hijos alguien dígame por eso tu problema es grande para ti que eres pequeño pero es pequeño para Dios que es grande tu problema por grande que lo veas para Dios es un juego de niños cuál es tu problema a ver cuál pastor que mi mujer no me quiere eso es fácil yo he visto otras peores y Dios los ha ayudado tranquilo no te preocupes mi amigo esté feliz Jesús está en control no problema tranquilo pastor estoy en bancarrota quebrado no tengo ni para la comida te crees que es un problema para Dios a última hora te manda hasta esos patos a que te traigan comida si en el antiguo testamento mandaba mandaba ¿cómo se llama? cuervos ¿por qué no va a mandar los patos ahora que me traigan a mí? es lo mismo eso no depende del animal depende del Dios que lo determina pastor que me echaron del trabajo alguno mejor tiene Dios no se preocupe descanse descanse no descanse para no hacer descanse para estar confiado voy a hacer lo que él me dice él tiene una solución que está enfermo de por su llaga hemos sido curados pastor esto si no tiene solución se me murió mi abuelita Dios bendiga la viejita la tenga en su santa gloria usted la va a volver a encontrar ella no se ha muerto tiene más parecido ha muerto usted que ella cada que tus pasiones te dominan parece un cadáver la viejita ya está con el padre de las luces está tranquila alguien dígame eso dijo Jesús dejar que los muertos entierran a sus muertos tu circunstancia va a pasar va a pasar y cuando pase no solamente te dejará una victoria sino que te dejará un carácter más fuerte una experiencia más grande en el Dios del cielo una fe más férrea y una palabra en tu boca para determinar bendición sobre otros porque quien aguanta en fe esperando recibe autoridad para abrir caminos de los débiles da poder autoridad y autoridad cuando una persona soporte en fe diga conmigo yo sé que voy a vencer dígalo yo sé que voy a vencer cierra tus ojitos un momento piensa en tu problema en tu dificultad en lo que se está poniendo y yo sé que voy a vencer Padre necesitamos de esa fe para vencer colócate de pie si estás dispuesto a creerlo y a persistir en esa fe levanta tu mano cierra tus ojitos di conmigo yo sé que venceré Dios me ama yo sé que venceré Jesús venció aún la muerte yo sé que venceré soy una nueva criatura yo sé que venceré soy una expresión del amor de Dios yo sé que venceré la victoria la da el Señor yo sé que venceré dependo de su misericordia yo sé que venceré todas las circunstancias van a pasar levanta tu mano y comienza a orar dile Señor aquí estoy comienza a orar en tu propia necesidad comienza a orar con fe dile Señor la fe la fe me da la victoria tengo 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 la victoria la victoria es mía sigue orando Maranata comienza a orar se está abriendo un boquete en el cielo para ti oh tarraba canda raza cataraba soa oh Padre gloríficate en la fe de tus hijos la victoria es nuestra tú estás con nosotros ¿quién podrá contra nosotros Señor? esta es la victoria que ha vencido nuestra fe Padre oh tarraba canda raba so catararanda raba levanta tu mano y repite conmigo levanta tu mano repite conmigo en el nombre de Jesús declaro no seré tentado más allá de lo que pueda resistir cierro la puerta que conduzca a mi destrucción en el nombre de Jesús apago todo dardo de fuego del maligno desarraigo toda duda en mi ser en el nombre de Jesús no recibo toda palabra contraria a la promesa de Dios anulo toda derrota sobre mí en el nombre de Jesús ignoro las fugaces victorias de los infieles arranco de mi corazón toda raíz de amargura en el nombre de Jesús determino voy a mantener mi lucha por mi milagro no soy de los que abandonan lo que mi fe ha engendrado en el nombre de Jesús yo renuncio a todo temor por ningún motivo me voy a rendir en el nombre de Jesús declaro que no voy a desistir mi victoria mi victoria no será aplazada por el enemigo en el nombre de Jesús apuntaré solo a mi objetivo en mi carrera de fe no acepto un plan B en el nombre de Jesús declaro que no renunciaré a mi victoria Jesús no resucitó para darme un pleno de consolación y declaro en el nombre de Jesús que no permitiré que nada ni nadie se interponga entre mí y mi fe amén